¿Cómo está la situación hoy? ¿Cuál es la situación de las mujeres en los barrios, particularmente en este contexto de pandemia que seguimos atravesando? Bueno, muy grave, porque vos fijate que acá mismo muchas de las compañeras que están presentes son las que dirigen comedores comunitarios, comedores populares en los barrios, que están enfrentando esta situación del hambre, de la falta de trabajo, de la precarización laboral, o sea, son esenciales, pero no son reconocidas como tales, no tienen vacunación, no tienen salario, etcétera, que están todo el tiempo peleando contra los recortes en la asistencia social. Y si a eso le sumamos la situación de violencia, que con las mujeres estando dentro de la casa se ha agudizado, bueno, todo es un combo realmente tremendo, por lo tanto hay que reforzar a la organización independiente y eso estamos haciendo hoy en este TENJOTA. Bueno, el reclamo es que obviamente la pandemia ha acrecentado los índices de femicidio, producto de que las mujeres trabajadoras no tienen un lugar donde ir, no tienen vivienda y están conviviendo con el violento, están aumentando los índices de femicidio y no hay una respuesta por parte del Estado, por parte de los gobiernos, tanto nacionales como provinciales y municipales, para darle una vía de salida a las mujeres que están sufriendo violencia en el hogar y que lamentablemente muchas veces terminan el femicidio.